Música Hola, ¿estás cansado de estar solo? Si ¿Estás cansado de ser el que se queda con la amiga fea? Si ¿Estás cansado de que te diga te quiero pero solo como amigo? Si ¿Cansado de ser increíblemente horrendo? Entonces mi querido amigo, presta atención Yo voy a enseñarte a ser Te garantizo que al terminar este video Las mujeres te van a encontrar irresistible Esto es justo lo que necesito Así voy a poder conquistar a Mariana Pero antes necesito ayuda, no puedo hacer esto solo Y aquí voy Por fin, ahora sí voy a conquistar a Mariana ¿Cuántas veces me has dicho eso? Panda, pero es que ahora contamos con los consejos De nuestro youtuber favorito Germán Garmendia ¿Cómo así? ¿Él está aquí? No, pero es que vi un video de él Donde te enseña a ser sexy Con eso voy a conquistar a Mariana A ver, enséñame Mira esto Este es el primer paso que él dice Número 1 Físico El primer paso para ser sexy es tener un buen físico Y para eso tienes que hacer mucho ejercicio Existe otra solución Perfecto Entonces, ¿qué? ¿Necesitas ayuda para eso? Sí, ya Mariana debe estar llegando Voy a buscar pesas No, mentira, un marcador Y listo Por aquí Y voy a hacer aquí como que se incluyeran las líneas estas Y unas venitas Uy, perfecto panda Ni Goku se atrevió a tanto Adiós, Magu Perfecto, ¿no? Sí Pero Germán dice que Tienes que hacerte un lunar Ah, un lunar, es cierto ¿Qué tal? Te ves muy, muy sexy Sí Allá está Mariana Ven por ella, campeón Ok, panda Tú eres sexy y lo sabes Sexy Hola, Mariana ¿Con tus fotos que tienes en la cara? Eh, bueno, sabes A veces pasan cosas que lo vuelve a uno un poco sexy ¿Por qué me interesa el sexy? Y eso es sexy Sí, sabes que en estos meses hace mucho calor aquí ¿Sí? Sí Ah, qué calor No, bueno, si quieres, no sé, baja y te baña o algo así, ¿no? Cielos, qué macizo Nadie me dice gordito 100% real ¿Dónde vas tan mamadísima? ¿Te provoca una barra de chocolate? No, gracias No ¿De qué te ríes? No, no, que 100% real No fake Creo que no funcionó ¿Cómo lo siento? Teníamos que quitar los pectorales Vente Vamos a seguir viendo consejos de Germán Número 2 Exclusivo No hay cosa más sexy que lo imposible Tienes que reflejar que eres imposible de conseguir Y como lo logras Fácil Te gusta una chica Ignora Eso parece un buen plan, ¿no? ¿Entendiste? Sí Pues ve a hacerlo Tú puedes O vamos los dos Sí, yo quiero ver Este portero me gusta Mira el plátano Mira, me llorito Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Yelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ya te vestiste Pues te ignoro Dije que te ignoro Adiós, panda Chao Deja de ignorarte Y... ¿Te gustó? ¿De qué rayos estás hablando? El libro No ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué? Eso ¿Eso qué? Te acaba de pasar Me ignoró ¿Y no te gustó? No Algo está saliendo más Número 3 Caballosidad Ser un caballero nunca pasa de moda No importa lo que pase No importa cuál sea el contexto Tú siempre conserva tus modales Madame, esta fiesta está... ¡Yolo! Ya, Yolo, sal Creo que sí va a funcionar ¿Estás listo? Soy un caballero Que nació para esto Esa nena será mía Hola, hermosa princesa Hola ¿Cómo estás? ¡Está delicioso! Hora de ser héroe, amigo Creo que este caballo pura sangre Necesita un padre Pues estás muy elegante Soy un caballero De sangre azul Que nació así ¿Y para dónde vas? Si quieres mejorar la raza Yo te puedo bajar las estrellas Para que seas Mi hermosa doncella También Tengo un alta Higiene Personal Mi querida Misera Debería ser lo normal, ¿no? ¡Guacala, Yolo! ¡Qué asco! Pero si tiene muchos nutrientes ¡No, mami, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Sabía entre dulce y salado Ella no sabe apreciar Lo bueno de la vida Lo hiciste, man Lo hiciste con el meñique Hola, chicos Supe que están siguiendo los consejos, herman ¿Cómo les va? Pues mal Él no lo sabe hacer ¿Y ya probaron con Con el mejor consejo de todos? ¿Cuál? Miren este A ver Número 4 Peligroso e indomable No hay nada más sexy Que un rebelde sin causa Tienes que ser rudo ¡Rudo! 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 Y para eso Tienes que saber Qué cosas decirle a esta chica Ya sabes Para impresionarla Aquí te dejo un par de ejemplos Que podrían serte muy útiles Cosas que le puedes decir A una chica Para ponchartela Soy tan rudo Que empujo las puertas Que dicen jale Soy tan rudo Que saco los USB De forma no segura Soy tan rudo Que ya no mojo la cama Soy tan rudo Que hago mi pie de pie Soy tan rudo Que en Twitter Escribo 141 caracteres Soy tan rudo Que cuando murió Mufasa Lloré un poquitito Y soy tan tan Pero tan rudo Que tengo mi PC Sin antivirus ¡Rudo! Viste Yolo Eso es fácil Nada más tienes que ser muy rudo Tú eres rudo Puedo intentarlo ¿Y? Me voy a quitar este traje Y le damos Sí Corre Eddie Corre No lo va a lograr ¿Ya lo ves? Es un tipo rudo Mariano Sí Muy rudo Mírale su tatuaje Mira sus lentes Y su juguito Esto es espectacular Es de mango Es de mango Mariano Toma mango Y viste esos brazotes Rudo Como él no hay nadie Parece que salió de una prisión ¿Verdad Panga? ¿Viste lo que dice su chamarra? Training Tu Tu Brico O sea si yo fuera mujer Me vuelvo loca Y huele a más Sí Mira hombre Huele a hombre Mariana Mira Y escupe moco Mira como se entran los dedos Eso no lo hace cualquiera No Guau Es un hombre Que rompe las reglas Mariana Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Ay míralo ahora Bueno Intenta romper las reglas Sí Ya rompió Ya la viste Es un hombre que rompe las reglas ¿No te gustan así rudos Machos tatuados Que levantan mucho peso Que no lloran por romper las reglas Que no lloran Que no lloran Ay mírala como llora No También es sensible Hombre grudo Pero con corazón Claro ¿Te entiendes? Es bueno eso ¿Te gusta? ¡Amada! Vamos a consolarlo Vente No tenías que llorar Casi muero Casi pierdo la vida Ahí en el momento Casi me desangro Bueno vamos con otro Ya Yolo Pero ya Este es el último Porque ya Yo creo que el problema eres tú Vamos a ver Y número 6 Decidido No hay nada más sexy Que un hombre Decidido Tiene Hola nena Hola Tú y yo en mi cama Ahora ¿Y uno? Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No No Sí Ajá 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 Y así fue como tuve Mi primera pareja Ok perfecto Eso tiene que funcionar Es herman Sí pero ten cuidado con lo que dices Voy a decir lo mismo que el herman No 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 Así no me gusta Dígalo bien Voy a decir lo mismo que el dios herman Decidido 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 Acaso me veo bien Creo que va a volver a fallar Acabo de ver Una cosa espantosa Yo a ver los muchos me dijeron que Hola nena Tú y yo en mi cama Ahora Es ojos Es ojos Quizás si soy yo Dios herman Te he fallado Pero prometo seguirme intentando Hahahaha Hahahaha Hahahaha